Se encuentra a un costado de la Ruta 5 Norte, al sur de Pozo Almonte. Es un área de características únicas en Chile, pero poco conocemos de ella. Se trata de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, que desde hoy, gracias al trabajo conjunto entre la Corporación Nacional Forestal y SQM, cuenta con un centro de educación ambiental. Este lugar permitirá acceder de forma fácil y didáctica, en especial a los niños, a la riqueza natural, historia y presente de la Pampa del Tamarugal. Contar con un espacio de primer nivel, con arquitectura moderna, con todas las habilitaciones que uno puede percibir en este centro, para abrir este lugar a la comunidad, a los escolares, a los turistas, a la propia gente de Iquique o a los que pasan por la región. Es un tremendo aporte y la verdad es que lo valoramos mucho. Lo valoramos por este esfuerzo público-privado, pero también por lo que esta zona representa no solamente para la región, sino que para el país en general. No hay duda que este centro, más ubicado tan cercano a la carretera de fácil acceso, debería permitir que poco a poco también, cada vez más, conozcamos los chilenos este singular lugar, espectacular lugar que tenemos. Y de esa manera también, hacernos conciencia, cada uno de nosotros, en este proceso de aprendizaje, de respeto al medio ambiente y de compatibilizar las actividades de ser humano con el medio ambiente, que este centro sea un apoyo para tomar las medidas objetivas en esa relación compleja, que naturalmente siempre va a existir. Son 17 millones de árboles plantados en 22.000 hectáreas. Hace 50 años, donde no había tecnología, o no se usaba la tecnología de retroexcavadoras, sino que a chuzo, se plantaron estos árboles en un salar que hay que conocerlo. Y eso es lo que queremos en el fondo, junto, es una área silvestre protegida, es una reserva nacional, donde hay especies que están en categoría de protección, y es lo que queremos, junto con la empresa privada, mostrar. El Centro de Educación Ambiental cuenta con paneles informativos sobre las etapas históricas de la Pampa del Tamarugal y su geografía, más réplicas a escala real de los animales que la habitan. Una sala de capacitación, y mediante pantallas interactivas, se puede conocer a fondo la fauna y flora de esta Reserva Nacional, en especial, al Tamarugo. Fue el recurso, ¿no es cierto?, que se utilizó cuando se desarrolló Tarapacá, años atrás, ¿no es cierto?, hace más de un siglo. Hubo sobreexplotación porque había desconocimiento, ¿no es cierto?, ahí es donde uno ve cómo la humanidad tiene que ir avanzando, pero hubo gente visionaria ahí, hace muchos años atrás, y fue justamente un empresario el que empezó a replantar, luego lo tomó Corfo y generó el bosque que tenemos hoy día y que conserva Conaf. Y nosotros somos parte de la comuna Pozo al Monte, somos parte de Tarapacá y queremos aportar, evidentemente, con que se pongan el valor lugares como este. Aquí estamos entregando una obra que se la entregamos a los niños, a los adultos, ¿no es cierto?, para que aprendamos de lo que significa nuestro desierto, de lo que significa el Tamarugo, de lo que significa la Pampa del Tamarugal, y por lo tanto nos sentimos muy contentos de que logremos, ¿no es cierto?, convocar a la empresa privada y al mundo público en un objetivo tan importante como es el medio ambiente, la educación. Y aquí va a encontrar toda la explicación y todo lo que se puede ver aquí en cuanto a biodiversidad en este centro, y después pues hay senderos para pasear adentro del bosque, por lo tanto, además de que tiene un valor tremendo esta alianza público-privado, es una invitación a todos los chilenos para que vengan a visitarnos. Junto a la conformación de este centro de educación ambiental, ESOQM, hace más de cinco años, en conjunto con la Universidad de Chile, trabaja en torno a la investigación científica del Tamarugo. ¿De qué depende su existencia en el fondo? ¿Cómo viven, cómo crecen, qué los hace más saludables, o cuáles pueden ser las amenazas que tienen? Y de ahí partió un estudio bastante extenso, que todavía continúa, de recolección de información, que la vamos analizando obviamente con la gente que está haciendo los estudios, y que tiene que ver con entender la fisiología del Tamarugo, cómo funciona, el tipo de raíces que tiene, de dónde se provee de agua. Este tipo de iniciativas logra acercarnos más a la riqueza natural de la Pampa del Tamarugal, a darle el valor que merece y a ratificar que Tarpacá tiene lugares únicos que bien vale la pena conocer.